El día de hoy los hemos convocado a este primer encuentro de Centros de Excelencia e Innovación Educativa, donde desde la invitación les planteábamos como objetivo, lo que buscamos el día de hoy es conocer y compartir la misión y las estrategias de los Centros de Excelencia e Innovación Educativa en los que todos nosotros estamos trabajando, con el fin de pensar en qué posibilidades habrá de que podamos construir una red donde podamos comenzar a compartir experiencias y conocimientos, es como aunar todos estos esfuerzos en búsqueda de la excelencia, creo que todos los que estamos aquí, que dirigimos estos centros, sabemos de los esfuerzos que implica desde el punto de vista de recursos humanos y desde el punto de vista económico, lo importante que sería poder empezar a crear espacios de conversación, de diálogo y de compartir experiencias. Entonces esa es la invitación del día de hoy, ese es nuestro objetivo. Para ello entonces queremos primero, bueno, saber quiénes somos, presentarnos quiénes somos todos los que estamos aquí y un poco que cada uno nos cuente, bueno, qué estamos haciendo, cuál es la misión que tenemos en ese centro, porque tenemos centros de muchas diversidades, algunos más especializados en la formación de los docentes, en todos los aspectos pedagógicos, otros más tecnológicos, más en la parte de producción de contenidos, cada uno tiene como su propia personalidad, entonces la idea pues como conocernos quiénes somos y qué estamos haciendo y que a partir, digamos, de estas cuatro líneas podamos entonces contar un poco de cada uno. Entonces la primera parte de la sesión de hoy la dedicaremos a que nos vamos presentando y la segunda parte ya un poco es qué nos entrega esta red, qué podemos esperar, obtener de una red, cuáles serían como las expectativas y cómo podemos contribuir, que de lo que tenemos sabemos que está, digamos, disponible para todos, que sea como un primer, los primeros elementos que nos permitan armar un primer documento que después ya podemos a través de la red continuar con el trabajo. No tenemos sino prácticamente una hora y diez minutos, es un tiempo muy corto porque fue abierto, digamos, dentro del marco de Virtual Educa el poder empezar a gestar esta red que en principio Virtual Educa la ha visto más como de universidades innovadoras pero que el planteamiento que yo he hecho a Virtual Educa es no podemos hablar todavía de universidades innovadoras si no tenemos esos motores que son estos centros de excelencia y de innovación que empiecen, digamos, a plantear todo este espacio para compartir y luego ya pues se ampliará hacia las instituciones como tal pues ya como red de universidades innovadoras. Es como un primer paso en esa mira que tiene Virtual Educa de tener la red de universidades innovadoras. Entonces esta es nuestra propuesta para el día de hoy, que podamos lograr plantear, digamos, unas primeras formas de trabajo. Luego, Diego, pues si nos queda algo de tiempo, tenemos también una metodología de creación de redes que es su expertise de aprendizaje en red, entonces es nuestra agenda para el día de hoy. Entonces va a ser de una forma muy natural, vamos conversando, no sé si empieza uno o no, de uno en uno, sencillamente, para que vamos entonces conversando alrededor de lo que hacemos y de quiénes somos. Bueno, buenos días a todos. En principio dar muchas gracias a... Pero es para que puedan escuchar todos. Bueno, decía agradecer a Claudia esta invitación, estamos muy contentos. Mi nombre es Ángeles Soletik, soy directora de proyectos de un centro de producción tecnológica y pedagógica de la Universidad de Buenos Aires, ese centro se llama Centro de Innovación en Tecnología y Pedagogía, CITEP, y es un centro que se creó en el año 2008. Yo no soy la directora, yo soy directora de proyectos, aclaro también el punto. Y bueno, voy a contarles un poco de qué se trata el trabajo que venimos haciendo. La Universidad de Buenos Aires, seguramente ustedes la conocen al menos de nombre, es una universidad que tiene casi 200 años de vida, es una universidad pública, con todos los problemas, hablando de limitaciones, que tienen estas instituciones, tanto en términos de su financiamiento y asumir el desafío de la masividad con calidad y con excelencia, es uno de los principales desafíos de la universidad en el presente. Y también lo es el mantener lo mejor de las tradiciones académicas de la universidad, tratando de modificar, de revisar las propuestas de enseñanza, una universidad que ha construido esta tradición sobre la base de un modelo convencional. Los docentes vienen trabajando con un gran nivel académico, pero innovando poco en lo que tiene que ver con estos nuevos desafíos que nos plantea la sociedad digital. Entonces, cuando se crea este centro, en el año 2008, la idea era precisamente generar un polo de innovación para trabajar con los docentes de las 13 facultades, además tenemos 3 escuelas universitarias y muchos institutos de investigación, de modo tal de generar desde el centro posibilidades de revisar, de recrear, de replantear la enseñanza en términos de, no solamente de su calidad, sino de la innovación, incorporando nuevas tecnologías. Desde este lugar, el centro se ha propuesto de alguna manera distintas líneas estratégicas. Una de ellas tiene que ver con la recreación de la enseñanza a partir de la creación de entornos tecnológicos. Es decir, una de las líneas más fuertes que tenemos es de generar aplicaciones, herramientas, entornos, constituidos a partir de ciertas decisiones pedagógicas, de una matriz pedagógica interesante, y ponerlos a disposición de los profesores. Nuestra idea es trabajar experimentando con los profesores en nuevas maneras de enseñar a partir de la inclusión de la tecnología. En este sentido, venimos trabajando desde el año 2008 con mucha fuerza, ya tenemos 5 entornos interesantes que ponemos a disposición de los profesores. Entonces, nosotros desarrollamos herramientas de autor precisamente porque lo que estas herramientas permiten es que los profesores se apropien y generen propuestas específicas para sus áreas y desarrollen en la medida de lo posible su creatividad para poner la disposición de los procesos de enseñanza y los aprendizajes de los estudiantes. Esa es una de las líneas más fuertes. La segunda tiene que ver con la formación docente. Nuestros profesores en general son usuarios de las tecnologías. Por supuesto, cada facultad es un mundo. Una universidad que tiene 320.000 estudiantes, que tiene 28.000 profesores. Pongo estos datos porque me parece que son centrales para imaginar de qué manera un centro puede impactar en la actividad de la enseñanza. Sobre además tradiciones muy distintas, cada facultad tiene su propia impronta. Por supuesto, cada facultad tiene sus propios centros de producción tecnológica y un desarrollo muy heterogéneo en términos de incorporación de la tecnología en la enseñanza. Nosotros desde el rectorado miramos de alguna manera el proceso en su conjunto y entonces lo que hacemos es ofrecer a los profesores oportunidades de formación docente incorporando las nuevas tecnologías en las propuestas de enseñanza. Y esto se hace a través fundamentalmente de dos vías. Por un lado, el asesoramiento puntual a cátedras, es decir, las cátedras solicitan nuestro apoyo y lo que hacemos es diseñar con ellos, junto con ellos, en función de las necesidades que cada facultad y que cada cátedra posee, una propuesta específica para el trabajo en la cátedra. Y al mismo tiempo generamos propuestas de formación que podríamos llamar genéricas para todos los docentes que deseen seguir un recorrido sistematizado en términos de en qué estamos pensando hoy cuando pensamos en la incorporación de las nuevas tecnologías. Nuestro sesgo es fundamentalmente pedagógico, es decir, entendemos las tecnologías como un modo de pensar alternativas al desarrollo de la imaginación pedagógica. Es decir, este es nuestro compromiso con la enseñanza. Por eso la tecnología acompaña y potencia la enseñanza y en muchos casos permite reconcebirla, rediseñarla, pero pensando fundamentalmente la enseñanza como un acto creativo. Si la enseñanza no se vive como un acto creativo, lo que podamos hacer con la tecnología va a ser muy poco. Desde este lugar, de alguna manera, nos paramos para pensar esta cuestión. Entonces, desarrollo de herramientas por un lado, formación docente y asesoramiento por otro lado. En tercer lugar, estamos empezando, recién les decía, el centro comenzó a funcionar en el 2008, estamos empezando a desarrollar nuestra tercera línea de trabajo que tiene que ver con la investigación acerca de los usos de la tecnología en el aula universitaria. Esto tiene que ver con los profesores la implementación de proyectos y mirar el antes y el después y tratar de generar conocimiento a partir de los usos que la tecnología va generando en la enseñanza en el nivel superior. Estos serían nuestros tres grandes ejes en el momento. Y el cuarto eje, y con esto termino para darle paso a otros profesores, tiene que ver con la construcción de redes. Es decir, no entendemos el conocimiento encapsulado, aún cuando tenemos un reto muy importante pensando en nuestros 320.000 alumnos y nuestros casi 30.000 docentes. Pero el reto es precisamente abrir el trabajo que venimos desarrollando, compartir aplicaciones, trabajar inspirándonos en las experiencias de los otros centros para poder hacer crecer esto que venimos desarrollando en la Universidad de Buenos Aires. Bueno, dejo aquí y paso a mi colega. Buenos días a todos, mi nombre es Pilar Murcia, trabajo en la Universidad del Rosario, en el Centro de Enseñanza y Aprendizaje, con Gerardo Tibana, quien es el director del Centro de TICS para la Academia. La idea del Centro de Enseñanza y Aprendizaje es un desarrollo que se hizo en la universidad precisamente en la búsqueda del fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Estamos tratando de tener un proceso de mejoramiento continuo y búsqueda de la innovación en procesos con o sin tecnología y tenemos, digamos, como grandes líneas de trabajo. Gerardo, si quieres apoyar en algún momento me indicas. Este centro es dirigido por la antigua vicerectora de la universidad, Nora Pavón, y trabajamos, como lo decíamos, en coordinación con CGTIC. Y la idea es trabajar en todo un proceso de cultura y prácticas pedagógicas, donde trabajamos desde la vinculación misma de los profesores, porque tenemos, creo, en común un proceso de profesores que son de cátedra, que realmente a veces ni siquiera saben en qué PEI están trabajando, cuáles son los valores de la institución y demás. Entonces, partimos de allí, trabajamos todo ese proceso de vinculación a la universidad y al centro con el que están trabajando. Como la UBA, trabajamos todo el tema de comunidades de práctica como procesos de actualización y de desarrollos puntuales de interés de los profesores. Estamos construyendo un laboratorio de prácticas pedagógicas, donde obviamente, digamos, que el componente tecnológico es muy importante y trabajamos temas específicos como el de cultura académica y derechos de autor, por un tema que también seguramente es común, que es todo el tema de plagio y todo el proceso de aprendizaje de parte de los estudiantes en este tema. Tenemos igualmente todo un desarrollo en actualización, seguimiento y reconocimiento a la docencia, donde vamos desde portafolio, cursos de actualización específico, más allá de capacitación y apoyo a programas de fortalecimiento de estudiantes, porque trabajamos el proceso de pedagogía, pero también el proceso de aprendizaje. Entonces, hay programas de fortalecimiento a estudiantes que hayan tenido algunos tipos de problemas. Esto, digamos, como un trabajo inicial. Y luego estamos trabajando todo el tema de investigación y con miras al desarrollo de una maestría, pues con base en los desarrollos que se tengan en esta línea y con servicios virtuales. Yo diría que esto es como el resumen grande. No sé, Gerardo, si quieras. Gerardo. Segundo, que se va a quedar la grabación para que luego todos la podamos compartir. Sí, digamos que la universidad hace dos años, un poco más, tomó la decisión de trazar una línea punteada entre lo que significaba tecnología y docencia, porque veíamos que teníamos que fortalecer la docencia, pero no necesariamente únicamente con tecnología. Y tampoco la tecnología en la universidad era exclusivamente para los profesores. También tenía que apoyar los procesos de investigación, también tiene que apoyar los procesos de extensión, tiene que apoyar a la misma oficina de tecnología en lo que significa la dotación de redes, de infraestructura. Entonces, dividimos los dos centros, un centro de gestión de tecnología que apoya investigación, extensión y docencia, y un centro de enseñanza-aprendizaje que mira todo lo relacionado con docencia, donde obviamente la tecnología está ahí. Y digo punteada porque pues trabajamos juntos en muchas cosas, pero no todo, tampoco lo hacemos juntos. Entonces, cuando uno mira el impacto de lo que estamos tratando de hacer y ver cómo desde el punto de vista tecnológico la universidad se debe concebir también como un sistema de información educativo que impacta el sistema financiero, el sistema de nómina, que tiene impacto en las compras, en todo lo que se hace. La docencia está ahí permanente, pero tampoco es el eje conductor, mientras que en el otro centro es el eje conductor y relacionado con todas las demás áreas. Entonces, esa línea punteada creo que ha sido bastante significativa, es decir, un trabajo muy valorado en la universidad, porque si algo nos pasa también es que trabajamos mucho en islas, y aquí los poquitos proyectos que hemos podido hacer juntos ha sido también como un ejemplo para las otras unidades de que en una universidad se pueden hacer proyectos colaborativos entre unidades, y eso ha sido bastante significativo y ha generado mucho impacto en la universidad. Vamos a empezar a saltar para que no sea pues sencillita. No, habla tú, sigue tú, Felipe. Buenos días, soy Felipe de Cene, trabajo en el grupo de tecnologías académicas de la Universidad de Harvard, es en red del centro de información tecnológica de la Universidad de Harvard. Nuestro grupo es un grupo realmente pequeño, trabajo en la Facultad de Artes y Ciencias, que es la facultad más grande de la universidad, es la que se encarga de todo el pregrado, también tiene posgrado, pero es por donde pasan todos los estudiantes de pregrado. Trabajamos en todas las disciplinas, desde Humanidades, Ciencias Sociales y Ciencias Puras, trabajamos con los profesores para generar contenidos o aplicaciones que son utilizadas para los cursos que se dictan. Tenemos varias modalidades, una de las modalidades que tenemos es, tenemos un programa de becas para estudiantes, donde los estudiantes reciben una beca presidencial que viene de la presidencia de la universidad, para trabajar sobre proyectos tecnológicos, estos estudiantes los asociamos con proyectos que los profesores nos dan como petición de proyectos de desarrollo y juntamos estos equipos y creamos contenidos con varios equipos que se generan durante el año. Esa es una de las modalidades. La otra tenemos atención directa con proyectos específicos, donde hacemos consultoría o apoyo directamente a la generación de proyectos directamente de nuestra parte. Y tercero, hay ciertas becas que se otorgan a nivel de la universidad, de toda la universidad, que se otorgan a profesores o a grupos de profesores que necesitan unos proyectos de mayor tamaño, si se puede decir, y que requieren más recursos. En esas situaciones, a veces se contratan programadores o diseñadores externos, dependiendo del presupuesto que tiene el proyecto, y nosotros prestamos un apoyo técnico en la creación de estos contenidos. Eso es más que todo nuestra actividad. Adelante, Natalia. Tatiana, perdón. Bueno, buenos días a todos. Yo soy Tatiana Valencia y dirijo la oficina para el fomento del uso de las TIC de la Universidad Javeriana, pero seccional Cali. La Javeriana tiene dos seccionales aquí en Colombia, una es en Bogotá y la otra es en una región al sur del país. Entonces, yo desde hace 10 años estoy coordinando el proyecto en la universidad y nuestra oficina se llama, comúnmente la conocen como Jave Virtual. Bueno, entonces, nosotros nos encargamos específicamente también de tres líneas de acción en la universidad. La primera está relacionada con el tema de política institucional. Nos encargamos en conjunto con otras dependencias de generar esta política, la política de directrices institucionales alrededor de las TIC, incentivos académicos, bueno, etcétera, todo lo relacionado con política institucional. Tenemos una segunda que es la formación de docente que es un eje principal de nuestras acciones. Tenemos un plan de formación docente basado en investigación donde hemos identificado los niveles de apropiación de tecnología en docentes universitarios. Eso fue en el 2005, hemos venido haciendo investigación alrededor de este tema de niveles de apropiación y lo que hemos hecho es que alrededor de esa fundamentación conceptual hemos realizado y planteado nuestro plan de formación anual. Cada año hacemos validación y formulamos un nuevo plan, pero basado en esos niveles de apropiación. Lo que pretendemos es que nuestros docentes incrementen esos niveles de apropiación en TIC y tengamos profesores con un buen nivel de incorporación, siempre con ese uso reflexivo y pedagógico de las tecnologías. Tenemos otro frente que es el del acompañamiento a los profesores, la asesoría a los profesores para que incorporen TIC a sus clases presenciales. Bueno, nosotros teníamos una condición y era que teníamos que dentro de nuestras orientaciones institucionales la virtualidad todavía no era una posibilidad para nuestra universidad. Entonces, hasta el 2011 nos concentramos y todo nuestro trabajo estuvo concentrado en incorporar tecnología en lo presencial. Entonces, fue algo interesante porque al concentrarnos solo en eso logramos que nuestros docentes tengan un muy buen nivel de apropiación porque todo lo conducíamos a eso, acompañar al profesor, a diseñar buenas prácticas y que realmente existieran transformaciones en esas aulas de clase. Pero a partir del 2012, con la nueva planeación estratégica, se definió y se tomó la decisión de trabajar en lo virtual. Entonces, en este momento estamos construyendo un modelo de educación virtual para inicialmente pregrado y educación continua donde allí la universidad decididamente le va a apostar a la educación virtual. Entonces, en ese proceso estamos. Y la última línea, la de investigación, allí también lo que estamos construyendo es un observatorio de TIC y educación en la universidad. Esperamos que ya esté constituido en el 2014 y lo que esperamos allí con ese observatorio de TIC es hacer un monitoreo constante de lo que está sucediendo con las prácticas educativas, nutriéndonos de todos esos datos que constantemente tenemos cotidianamente en las aulas de clase y también ahora que vamos a incursionar en lo virtual, en lo virtual. Pero entonces, allí estamos montando todo un sistema de monitoreo, predicción, etcétera, porque creemos que a través de la tecnología podemos aportarle muchísimo a la institución. Entonces, tenemos como plan eso, tener constituido este observatorio de educación y tecnología y allí empezar a hacer muchos procesos de investigación. Lo otro es que también pretendemos, en este nuevo plan, tener un centro de recursos para el aprendizaje y la investigación, un CRAI. Entonces, estamos dando el paso a la transformación de la biblioteca. Entonces, este proyecto ha sido muy interesante porque ha hecho que toda la universidad se movilice alrededor del tema de tecnología y educación, o educación y tecnología más bien, porque nuestro énfasis está en lo pedagógico y en lo educativo. Entonces, esto significa inversiones muy grandes, tenemos que empezar a buscar también financiamiento, pero lo que pretendemos es hacer una transformación total de la universidad hacia ambientes de aprendizaje y mirar cómo realmente estamos concebiendo todos esos ambientes en la universidad. Entonces, queremos hacer esa transformación desde el concepto de centros de recursos para la academia y la investigación. Entonces, eso es lo que desarrollamos en nuestra universidad. Muchas gracias. Vamos con María Mercedes. ¿No está aquí Yolima de Ático? ¿No está? Pues es la otra persona, la javeriana que venía. Yolima, del grupo de Ático. Bueno, sí, María Mercedes. Bueno, mi nombre es María Mercedes Ruiz. Actualmente estoy en la Dirección Nacional de Innovación y Tecnologías Educativas de la Universidad Cooperativa de Colombia. Ubico un poco, es una institución privada que tiene 50 mil estudiantes, está ubicada en 18 sedes a nivel nacional y básicamente orientada, trabaja con estudiantes de estratos económicos bajos, dos y tres. Eso es un contexto fundamental. Esta dirección es relativamente nueva. y en ella quisiera resaltar que nace ante la necesidad de una transformación que se está dando curricular y de proyecto educativo en la universidad cooperativa. Y como tal, entonces, era necesario o es fundamental apalancar toda esa transformación curricular y toda esa implementación, ese modelo pedagógico con una línea que permitiera armonizar e integrar cuatro subsistemas al interior de la universidad. Uno es todo el sistema de información bibliográfico como insumo necesario para tener información de calidad y propicia para tener unas competencias, digamos, en toda la línea de alfabetización digital ligadas al desarrollo de nuestros… y la formación de nuestros estudiantes. Un segundo sistema corresponde a ambientes prácticos de aprendizaje debido a la cantidad, digamos, de programas que hay que se desarrollan. Entonces, tenemos muchos laboratorios pero que están desarticulados en todos estos procesos de transformación y de estrategias en la enseñanza. Y un tercer ámbito es todo lo de gestión del e-learning o desarrollo de e-learning para incorporación de tecnologías tanto en diferentes modalidades desde e-learning hasta 100% learning. Actualmente hay unos cursos institucionales virtuales que están trabajándose con 20.000 estudiantes en los primeros semestres. Y un último ámbito para poder apoyar y darle sentido y peso saber qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo es innovación educativa. Digamos que esos son los sistemas y esa es la articulación que se está desarrollando. Los tres proyectos, digamos, transversales para poder tener un punto de referencia en esa transformación está en primera instancia y ahí nos vamos a encontrar mucho en los centros porque vemos que es un buen pretexto para poder trabajar los centros de recursos educativos para ese aprendizaje, para esa enseñanza. está otra línea muy importante que es todo el centro de excelencia para la educación que la universidad ha venido trabajando y nosotros estamos apoyando en una ruta de formación que parte de ubicar cómo están nuestros profesores en sus expectativas, sus necesidades hasta facilitarles dos procesos, uno muy intencional y otro intencionalmente desarticulado. Uno intencional es un aprendizaje formal en una ruta con unas alternativas y uno, entre comillas, desarticulado que es basado en un aprendizaje informal con comunidades de prácticas para que se vaya generando otros espacios y vayamos combinando. Esa es nuestra segunda estrategia. Y hay un tercero que va hacia un aprendizaje que le hemos denominado así aprendizaje sostenible que nos permita al mismo tiempo generar toda esa innovación educativa, documentar los procesos de transformación y también apoyarnos muchísimo en todo lo que tiene que ser esa generación de conocimiento y de buenas prácticas que se da en la dinámica de esos sistemas. Fundamentalmente es eso. Gracias. Muy bien. Adelante César. Mi nombre es César Núñez de la Universidad de San Pablo. Yo participo de un grupo de investigaciones e innovaciones curriculares dentro de la Facultad de Educación. De ahí la mayor innovación en la formación de nuevos maestros de dentro para afuera. La propia facultad es muy tradicional, hay poca innovación ahí, pero estamos caminando para hacer la formación para afuera. En este sentido, tenemos una limitación grande de conseguir cambiar la propia universidad, pero creamos un centro, no por la universidad, pero no sé si siguen lo que está pasando en Brasil ahora todo este movimiento popular. Eso es consecuencia de una insatisfacción con las instituciones tradicionales. Yo hago parte de un grupo que creó un centro de apoyo a la innovación de afuera de las universidades que intenta impactar las facultades de educación, porque lo que pasa, el sistema todo educacional de Brasil es que, por ejemplo, los estudiantes de la Universidad de São Paulo se van a colegios particulares y ahí la innovación es dada por el movimiento particular, que es muy rico, mucha tecnología, pero lo que necesitamos para cambiar el país es el sector público. entonces ahí creamos un centro de innovación, de apoyo a la innovación que está apoyando de distintas formas, con prácticas masivas, online, maneras de evaluar, de formar docentes, entonces esto es donde hay innovación mayor, donde participo. Mucho gusto, mi nombre es Germán Nieto de la Universidad de Icesi, pero es director académico acá. Muy bien, ya saltamos al otro lado. Buenos días, mi nombre es José Hernando Bahamón, soy el director académico de la Universidad de Icesi, la dirección como tal tiene a su cargo pues una serie de líneas y entre ellas tiene el centro de recursos para el aprendizaje, el centro nace hace muchos años, posiblemente 20 años, pero hace 10 cambia su orientación, inicialmente el centro trabajaba fundamentalmente en el apoyo a los estudiantes, estudiantes con problemas de aprendizaje, pero hace 10 años más o menos se toma la decisión de trabajar con los docentes, ¿por qué con los docentes? nosotros no teníamos facultad de educación, los docentes que llegan al entorno universitario vienen desde las disciplinas, médicos, abogados, ingenieros y con muy pocas excepciones son formados en el área educativa, o sea, normalmente el profesor universitario desconoce bastante lo que es la pedagogía y la didáctica y entonces hablar de innovación educativa cuando no se tienen los fundamentos pues empieza a ser simplemente un ejercicio por ensayo y error, yo pruebo a ver si me funciona, esto no funciona, pues abandono, lo dejo y vuelvo al modelo tradicional que me ha funcionado toda la vida, entonces se toma la decisión de trabajar con un centro o cambiar la orientación del centro para que los docentes tengan la oportunidad de empezar un proceso de reflexión desde el mismo proyecto educativo, una de las cosas que encontrábamos es que ni siquiera sabían cuáles eran los lineamientos del proyecto educativo, el proyecto había planteado que la pedagogía central o el modelo central para el proceso de enseñanza-aprendizaje era el aprendizaje activo, se le preguntaba al profesor qué entiende por aprendizaje activo y todas las definiciones que se daban alrededor de aprendizaje activo no tenían nada que ver con los lineamientos que teníamos planteado, entonces desde esa perspectiva empieza a trabajar el centro iniciando por la inducción, todo profesor entonces ahora tiene que pasar por un proceso muy formal de inducción acerca de los lineamientos del proyecto educativo y de cómo eso tiene que transformar su proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje de los estudiantes. El centro entonces tiene básicamente tres líneas fundamentales, la primera es pues todo el proceso de inducción y apropiación de los lineamientos del proyecto educativo, el segundo tiene que ver con los procesos de formación de los profesores alrededor de didácticas de aprendizaje activo, cómo el profesor puede realmente transformar su proceso de enseñanza aprendizaje para que sea un proceso centrado en el estudiante donde el aprendizaje activo es fundamental y ahí entonces entra la tecnología cuando el profesor así lo requiere, o sea, no todos nuestros talleres son sobre tecnología, entonces tenemos por ejemplo un taller que ahora maneja Germán que me acompaña acá que tiene que ver con el uso de la escritura como estrategia didáctica, entonces los estudiantes y el profesor trabajan alrededor de cómo ir construyendo, cómo ir escribiendo y cómo ir desarrollando el pensamiento crítico alrededor de escribir, claro, ahí puedo incorporar tecnología porque yo puedo hacer que esa escritura se haga a través de documentos colaborativos que están soportados en el área de tecnología. La otra línea fundamental en la que estamos trabajando es toda la parte de la incorporación del e-learning a los procesos de apoyo tanto en el pregrado como en el posgrado, o sea, no e-learning como educación virtual sino e-learning como apoyo y ahí entonces orientamos todos los rediseños curriculares para que se apoyen y puedan utilizar realmente las plataformas para soportar administrar el proceso y hacer más efectivo el proceso de aprendizaje, eso es fundamentalmente lo que tenemos hasta el momento. Muy bien, Fernando. Primero, muchas gracias por la invitación, mi nombre es Fernando Gamboa, yo vengo de la Universidad Nacional Autónoma de México, ahí tengo una plaza de profesor investigador y como investigador desde 2007 en el grupo abrimos un proyecto que se llama el aula del futuro donde básicamente de lo que se trata es de establecer nuevos ambientes de aprendizaje, de tratar de plantear qué quisiéramos ver que ocurra en un espacio educativo innovador y a partir de estas reflexiones qué tecnología tendría que estar ahí presente para facilitar estos procesos. En el 2009 me invitan en la coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la misma UNAM como Secretario de Innovación Educativa y ahí las obligaciones y las tareas son diferentes, la coordinación es responsable de coordinar todo el sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia, tenemos como 30 mil alumnos en este sistema y entonces implica todo lo que es formación docente, todo lo que es creación de recursos, todo lo que es asesoría a escuelas y facultades y actualmente nos encontramos en un momento muy interesante porque al mismo tiempo que tenemos que consolidar las 20 licenciaturas, las 7 maestrías, los posgrados, las muchas especializaciones que ya hay en modalidad abierta y a distancia, estamos ciertos de que lo que hemos estado haciendo o como lo hemos estado haciendo no va a ser suficiente y probablemente no vaya a ser el mejor camino para hacer lo que tenemos que hacer en los próximos años y entonces estamos revisitando y reexaminando todas nuestras tareas y como las estamos haciendo buscando una mejor, mayor penetración y más pertinente en todos los ámbitos universitarios y estamos en esta doble tarea entonces en la coordinación de consolidar pero al mismo tiempo de planear cómo es que vamos a tener que estar trabajando pues ya ni siquiera en el largo plazo sino ya entre el mediano y el corto plazo muchas gracias mi nombre es Gloria Isabel Toro yo vengo de la Universidad del Valle con Juan Francisco yo trabajo en la facultad de salud en el laboratorio de producción multimedia Vmedia este laboratorio se creó ya hace como unos 15 años y con el propósito de promover el uso de tecnologías de información en la facultad la facultad maneja 7 escuelas todas las 7 escuelas de salud donde está enfermería medicina odontología en fin todas las escuelas relacionadas con salud entonces tiene 3 áreas fundamentales por un lado formación de docentes por el otro desarrollo de contenidos y en la otra área es investigación en la formación de docentes trabajamos en asocio con la oficina de desarrollo pedagógico de la facultad que maneja todo la desarrollo pedagógico desarrollo docente que maneja toda la parte de de inducción a docentes y de y de fortalecimiento en los aspectos pedagógicos entonces con ellos trabajamos en equipo incluyendo introduciendo pues cursos cortos cursos módulos dentro de los diplomados que ofrece la oficina de desarrollo docente en la parte de contenidos tenemos un grupo de desarrollo formado pues por ingenieros por diseñadores pero es un grupo pequeño trabajamos con los docentes en desarrollo de contenidos y hemos visto ahí tenemos grandes dificultades porque por cuestiones de recurso humano por recurso tecnológico y tratamos de involucrar los docentes en el desarrollo de estos contenidos la consistencia no es la mejor muchas veces empezamos proyectos y los mismos docentes muy animados al inicio y con sus ocupaciones y en el área de salud pues no es lo mismo que en otras áreas entonces los los profesores pues andan muy metidos en sus asuntos propios de su área entonces sin embargo hemos hecho algunas producciones muy interesantes que se están utilizando actualmente en la facultad en la parte de investigación estamos orientados a trabajar apoyar grupos de investigación relacionados con salud pública y educación al paciente educación a la comunidad actualmente estamos terminando de montar un proyecto utilizando tecnología móvil para educación a pacientes con enfermedad renal crónica ha sido pues este se está trabajando con alguna con la universidad con la fundación Valle de Lili y con y con el club noel que trabajan con pacientes de este tipo también difusión de conocimiento a través de la plataforma de Colombia Médica que es la revista indexada a uno de conciencias que tiene la facultad entonces hemos dado un salto tecnológico en esta en esta plataforma fortaleciendo la difusión todo el proceso editorial de Colombia Médica y desarrollo bueno actualmente estamos participo pues en un proyecto dentro de mi grupo de investigación que queremos identificar los factores asociados a la incorporación de tecnologías de información en la universidad del Valle entonces estamos utilizando modelos de innovación para de difusión y adopción de innovaciones para para el marco conceptual de este proyecto que estamos trabajando con los grupos de investigación con el grupo de investigación mío y con otro más bueno básicamente es eso y trabajamos también en asocio con la oficina de de nuevas tecnologías y educación virtual que dirige Juan Francisco aquí le paso la palabra muy buenos días muchas gracias por la invitación Claudia mi nombre es Juan Francisco Díaz de la Universidad del Valle actualmente pues yo soy profesor pero digamos actualmente tengo el cargo de director de nuevas tecnologías de educación virtual de la universidad a eso lo llamamos DINTEF y tiene tres ejes trabajamos en formación de profesores como todos ustedes yo creo que es lo mismo todos tratamos de que los profesores adquieran ciertas competencias para incorporar las TIC en eso hacemos esfuerzos por diversificar por estar tratando de cambiar los cursos para que los profesores sientan que que eso se innova pues que no es siempre lo mismo manejamos todas las tecnologías al servicio de esta comunidad tecnologías para videoconferencias campus virtual Google Apps aulas virtuales laboratorios virtuales etcétera para ponerlos al servicio de los profesores y todo lo que un profesor llegue allá consultando queriendo implementar entonces le presta la ayuda tecnológica para que lo pueda hacer y trabajamos en tenemos todo un proceso para producir contenidos para virtualización tenemos un modelo de cómo se hace y cada programa que quiere producir contenidos para virtualizar sea el programa sea un curso cosas así entonces los apoyamos en la producción de cursos en eso venimos ya desde hace desde el 2005 también hacemos algo de extensión y entonces trabajamos con la alcaldía con la gobernación o con quien sea conveniente para formación sobre todo de profesores maestros de básica y media en formación en TIC en Univalle entonces como una cosa tan grande entonces hay facultades donde aparecen laboratorios como el que dice Gloria para lograr hacer una acción más enfocada en esa facultad y que ya Gloria lo describió y hoy en día pues Univalle está involucrada en una alianza en una alianza para la creación de un centro de innovación educativa regional que es un proyecto del Ministerio de Educación Nacional para crear cinco a nivel nacional y entonces Univalle está involucrada con la Universidad Autónoma de Occidente y con la Universidad de Ibagué más cinco secretarías de educación en esa alianza para responder digamos a esa convocatoria del Ministerio de Educación Nacional y dentro de ese CIER entonces está pensado que ese CIER haga formación de profesores haga desarrollo de contenidos con un digamos un nivel de calidad bastante bueno pues grande excelente mejor dicho y que el CIER también haga investigación para hacer investigación entonces ahorita estamos creando el programa de investigación del CIER y en esa tarea estamos y esperamos participar con la convocatoria que está haciendo el Ministerio de Educación para ello y pues esa tarea que es la actual pues ha sido muy interesante porque hemos logrado vincular de todas las disciplinas de psicología de diseño de ingeniería de pedagogía de salud por ejemplo los de discapacidad están muy 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 interesados en todo este tipo de ayudas tecnológicas para la inclusión y además el Ministerio ha hecho un proceso en el cual nos ha digamos puesto como tarea que esta investigación tiene que tener impacto en 10 escuelas específicas que el Ministerio ha escogido en la región y entonces bueno estamos en la tarea de construir el programa de investigación del CIER y eso es lo que estamos haciendo para qué lado vamos a ir por aquí a Elena para el final intencionalmente Elsa buenos días yo soy Elsa Ruiz vengo de la Universidad Tecnológica de Bolívar y dirijo la unidad de educación virtual en nuestra universidad esta área funciona desde el año 2002 hemos venido trabajando en grandes procesos en este momento por lineamiento estratégico tenemos tres grandes frentes que son promover la innovación educativa en el modelo presencial trabajar el tema de la formación de docentes y generar una nueva oferta de programas con mediaciones tecnológicas con educación virtual o modalidades bi-learning en el tema de la formación hemos acompañado durante estos años varios frentes con varios proyectos de diferentes organismos nacionales en el tema de docentes trabajamos hemos capacitado docentes de básica primaria secundaria y de nivel universitario en el último año solamente para no ir tan lejos formamos a 12.500 docentes de nivel básico primaria y secundaria hemos intervenido instituciones de formación para el trabajo y el desarrollo humano en todo el país alcanzamos 970 instituciones y se formaron 2.200 docentes se trabaja además proyectos orientados a la comunidad en general con proyectos del ministerio de educación y del ministerio de tics hemos implementado y hemos apoyado algo que ya afir comenzó que es el proyecto asis trabajamos apoyamos del ministerio a través de la formación de ciudadanos digitales estamos hablando en el último año solamente formar 13.500 ciudadanos digitales con proyectos como computadores para educar y con proyectos tablets también del ministerio se formaron en el último año 33.000 padres de familia se certificaron 33.000 padres de familia y en este momento se trabaja en la formación de 13.000 profesores más de básica primaria y secundaria se trabaja también fuertemente hemos apoyado las MIPIMES de la región Caribe en procesos asociados al uso de las tecnologías con diferentes propósitos en este momento la universidad opera se propone para apoyar el centro de innovación regional que era aquí el que nuestro socio nos acaba de comentar de la universidad del valle nosotros vamos a operar el de la región Caribe con varios frentes pues creo que en términos así como muy concretos yo le voy a dar la palabra a Gilma que es nuestra coordinadora académica de todos los procesos virtuales y de la implementación de modelo educativo en la universidad para que ella nos amplíe un poquito la innovación y la investigación muchas gracias muy buenos días gracias por permitirme estar en este espacio tan interesante bueno en cuanto a la formación en TIC nosotros tenemos que ver con todo lo que es la inducción a docentes y estudiantes de los diferentes niveles pregrado y posgrados desde mi desde mi cargo pues la asesoría pedagógica para el diseño de los cursos virtuales bien sea en el caso de una maestría que estamos trabajando en este momento virtual desarrollo y cultura en cursos libres y en el apoyo que por direccionamiento estratégico también el ciento por ciento de los cursos presenciales deben estar apoyados en tecnología de igual manera hemos trabajado en el diplomado en ambientes virtuales de aprendizaje un diplomado propio en el cual le hacemos mucho énfasis al diseño de cursos virtuales y al uso de las TIC eso como lo he escuchado aquí es un tema bastante álgido venimos de una formación muy tradicional y la costumbre a veces quiere hacer ley pero de todas maneras tenemos que innovar las prácticas pedagógicas de acuerdo con las tendencias de la época y aun cuando nos cueste un poquito de trabajo como sé que a ustedes y así lo han manifestado les ha tocado pues estamos haciendo esfuerzos y vamos haciendo también camino estamos trabajando también en talleres una forma pues para seguir como invitando y sensibilizando al uso de las TIC son los talleres en épocas vacacionales talleres muy cortos de tres horas para los docentes para que se inscriban libremente para apropiar un poco más ese uso de las herramientas que nos tiene la plataforma trabajamos con Moodle nuestra plataforma es Sabio sistema de aprendizaje virtual interactivo y estamos trabajando también en proyectos para formación en competencias TIC para directivos docentes ese es un proyecto en el cual estamos aliados con la facultad de educación y con el semillero de investigación de la facultad de educación que tiene pues una maestría también en educación en especialización esa nos decía bueno involucrados en el CIR Norte y también pegados muy de cerca a la investigación estamos en dos grupos el grupo Gritas en la línea informática educativa y en el grupo de innovación si de sistemas y en el grupo de innovación educativa que es de la facultad de educación en donde estamos trabajando currículo y pedagogía esa línea está a mi cargo y estamos también trabajando en TIC al interior del proyecto de CPE que Elsa nos mencionaba pues estamos en tres investigaciones trabajando con los los docentes que están en este momento en ese programa los proyectos pues son de sistematización de las experiencias en proyectos de aula con uso de TIC el de factores que favorecen la calidad de la educación virtual en instituciones de educación superior y la evaluación de aprendizaje en docentes y estudiantes como resultado de la estrategia de formación y acceso porque este año no solamente tuvimos infraestructura sino que tuvimos también la formación pedagógica entonces pues eso en grandes líneas es el trabajo que venimos realizando tratando bueno de abordar no solamente formación sino acompañar la formación de ese proceso de investigación y bueno y también trabajamos con el ministerio virtualizamos varios programas de técnicos y tecnológicos muchas gracias una agenda muy nutrida buenos días mi nombre es Oscar Bode vengo en representación de la doctora Jalberti Segovia de la Universidad de La Sabana del Centro de Tecnologías para la Academia básicamente el centro tiene más o menos 20 años de existencia nació como un área de informática pero poco a poco se fue yendo más hacia la parte de docencia y tiene dos grandes ejes y dos grandes centros por un lado el centro apoya a todos los docentes e investigadores que tiene la universidad en temas relacionados con incorporación de tecnologías con desarrollo de producción de contenidos educativos si las facultades tienen que hacer algún proyecto que involucre diplomados cursos virtuales el centro digamos la unidad de apoyo a esa gran área pero por otro lado tiene la responsabilidad de formar a todos los docentes de la universidad en cuanto a incorporación de tecnologías en este momento se viene desarrollando un proyecto muy grande que es el proyecto de competencia en informática educativa donde realizamos el diagnóstico de todos los docentes de planta de la universidad y a partir de ese diagnóstico comenzó a trazarse una ruta de formación particular para cada docente y hay una especie de collage de posibles cursos donde a los docentes se les indica los caminos que deben seguir y se les va acompañando en ese proceso a partir de mediados del año pasado se comenzó a hacer el diagnóstico en todos los docentes de cátedra de la universidad porque la apuesta está en fortalecer las competencias en informática educativa también de los docentes de cátedra entonces ya llevamos más o menos el 40% de los docentes de cátedra diagnosticados y con ellos también se va a hacer un proceso de acompañamiento y seguimiento por el otro lado el centro también ofrece servicios de docencia es decir nosotros tenemos dentro de nuestras responsabilidades la formación de todos los estudiantes de pregrado en cuanto al desarrollo de la competencia digital y para eso estamos empezando este semestre un proyecto nuevo que nos va a hacer que tengamos un doble currículo porque estamos empezando desde el semestre uno con todas las facultades tres cursos que les vamos a dar para durante el largo de su carrera de pregrado que ellos los estudiantes pueden ir desarrollando la competencia digital pero no podemos abandonar el currículo antiguo que ya teníamos entonces nos está exigiendo un doble trabajo por ese lado por el otro lado está la parte de formación en posgrados tenemos dos programas de posgrados yo hago parte de uno de los programas como profesor de esos programas y pues de la mano de los programas de programas está toda la línea de investigación tenemos en este momento estamos trabajando sobre seis grandes proyectos profesorales prácticas educativas abiertas innovación educativa formación de docentes en competencia en informática educativa el observatorio de informática educativa desarrollo de competencias en manejo de informaciones de estudiantes de pregrado y creo que si algo se me olvida por ahí estará el fin de las investigaciones es que como tenemos los estudiantes de posgrado todos los estudiantes de la maestría hacen parte de esas grandes investigaciones profesorales que toman como diferentes contextos en donde los estudiantes van a llevar a cabo su proyecto particular para que un investigador principal pueda responder a una pregunta más general es decir que está ocurriendo en innovación educativa en el país que está pasando con formación de docentes como lograr desde diferentes contextos educativos eso es digamos a grandes rasgos lo que hacemos en el centro les agradezco la invitación y aquí en Salpaso por aquí Muy buenos días ¿ustedes oyen? Sí Claro que yo tengo voz a ronde profesora entonces está lo mismo Claudia muchas gracias por la invitación bueno yo quiero contarles más que nada la experiencia nuestra que la estructura porque yo creo que casi todos hacemos como lo mismo y tenemos los mismos problemas todos los profesores son muy ocupados creen que la tecnología les va a resolver la calidad académica que es media dudosa en muchas instituciones pero bueno aquí yo quiero decirles que la universidad yo me llamo Cecilia Correa dirijo un centro de innovación educativa de una universidad de provincia la universidad de Ibagué una universidad relativamente pequeña tenemos solo 7 mil estudiantes en pregrados y tenemos algo así como mil 500 en posgrados en este momento una universidad con una gran capacidad de establecer contactos tenemos cursos o programas que empiezan nuestra universidad termina en otro doble titulación con universidades extranjeras el centro tiene algo así como dos años y medio de fundado y un poco el interés es unir diversas actividades sueltas y darle como una unidad de algún criterio o alguna lógica entonces quiero comentarles que nosotros empezamos este proyecto formulando con apoyo del ministerio de la universidad de los Andes el profesor Galvis también estuvo en ese momento formulando el proyecto del plan estratégico de las TIC teníamos acciones sueltas pero no teníamos ningún plan estratégico y producto del plan estratégico surge el centro de innovación que yo dirijo y aquí tenemos dos grandes grupos de actividades actividades programadas planeadas y actividades reactivas y les cuento que las reactivas nos empiezan a comer el alma que el profesor desde el profesor que no le funciona el computador el estudiante que no sabe entrar a la plataforma Moodle el otro profesor que no le interesa el tema y otro que quede que le ayudemos a desarrollar los contenidos para ponerlos en ambientes virtuales entonces en vista de eso nosotros empezamos a hacer un trabajo de movilización organizacional entonces aquí quiero decirles comentarles que aquí hay dos cosas que permiten que esto sea exitoso una cosa es que haya realmente una movilización organizacional que entienda los administrativos pero que entienda el celado y entienda todo el mundo qué significa trabajar con tecnología y hasta dónde es el campo lo que podemos hacer y otra acción es tener unas políticas claras de la universidad o estamos todos en esta o no estamos entonces la movilización tiene que ser completa entonces empezamos en eso y se hizo una reforma curricular se creó un comité que centralizara las compras porque los decanos todos compraban equipos y no coincidía uno con otro a ustedes yo creo que les ha pasado lo mismo entonces tener equipos y no tener gente capacitada los profesores pidiendo tableros digitales y los usan para proyectar diapositivas del año 1840 más o menos entonces eso fue todo todo un trabajo hasta con la oficina de recursos educativos que cómo le íbamos a quitar el manejo del retorproyector y cosas por el estilo bueno esas son como las actividades que no estaban dentro del programa inicial actividades reactivas que tenemos una escuela de verano muy poderosa en la universidad y resulta que quieren usar la plataforma entonces nosotros somos los dueños de la plataforma y bueno ahí vamos pero qué hacemos nosotros como centro básicamente hacemos cosas como esta formación de docentes con una política clara que somos universidad presencial no seremos universidad virtual y estamos haciendo un tránsito y nos constituimos un sistema de apoyo pedagógico al docente para hacer un tránsito de universidad netamente presencial a universidad bi-learning de ahí no pasaremos presencial presencial con apoyo de TIC a bi-learning eso es nuestro campo en pregrado en posgrado si ya estamos trabajando en posgrados totalmente virtuales en e-learning pero en pregrado no tenemos otra opción hacemos formación de profesores hacemos asesoría al desarrollo de contenidos trabajamos con docentes de colegios también tenemos los dos campeones nacionales de scratch más de dos mil docentes formados formados en los colegios del Tolima entre otras el ganador nacional de scratch son unas profesoras de una escuela rural lo cual a nosotros pues nos produce bastante tranquilidad con que esto funciona tenemos 12 eventos anuales de divulgación que ya los invito María Mercedes ha estado invitada y nos ha acompañado siempre uno es una feria de la innovación donde los profesores presentan que han hecho durante el año en materia de incorporación de TIC y otro es un congreso donde invitamos un par de magos que nos interese por ejemplo me interesa a usted profesor de Harvard que me convenza a mis profesores de humanidades casi no los puedo convencer a los profesores de humanidades que no se les va a cambiar ni los de arte ni nada que se les va a cambiar la vida si incorporan TIC entonces hacemos eso la formación docente ha sido bastante exitosa tenemos ya cerca del 80% de los profesores nuestros formados en un proceso que dura dos años nosotros no tenemos afán en esto lo hacemos lento pero para que quede pues eso dura dos años tiene una primera fase que es la formación de los profesores pues es una formación que tiene dos pies formación pedagógica y formación en TIC por eso me acompaña aquí al coordinador de tecnologías que es un ingeniero de sistema ex alumno entonces me tiene que hacer caso eso funciona entonces la primera parte que es la formación de un diplomado que dura un semestre que le enseñamos unas herramientas básicas de donde decimos que son esas herramientas y no otras de un supuesto falso que tuvimos terrible terrible que supusimos las competencias de nuestros docentes al menos que eran unos ciudadanos digitales pues el decano pues horror no lo eran no lo eran o manejaban un software los profesores de matemática muy sofisticados nosotros no tenemos facultad de educación entre otras muy sofisticados pero exactamente igual que manejar las libretas amarillas los cuadernos amarillos de antes de ahí no salían entonces hicimos una investigación con el 100% de nuestra trabajamos con toda la población el 100% de los profesores y casi nos da infarto tenemos incluso un diplomado paralelo que le llamamos el prekinder y ahí vamos pero hacemos un diplomado básico una competencia el que apruebe ese diplomado porque le ponemos nota como en el colegio y los profesores pelean por la nota peor que los estudiantes esos profesores son los candidatos a entrar en la segunda fase que es otro semestre en los cuales ellos a partir de una profunda reflexión pedagógica ellos rediseñan su asignatura al menos una asignatura como modelo y ahí por dentro los trabajamos pedagogía y tecnología nosotros trabajamos muy duro a la pedagogía si no hay reflexión pedagógica no hay posibilidad que las ticles sirvan para nada un profesor digamos más o menos no muy bueno por más hollywoodense que sea la tecnología va a seguir siendo malo y nos da un interés de incrementar la calidad de la educación el tercer semestre ese profesor tercer semestre tercera fase ya con su curso rediseñado bajo el brazo lo aplica con los estudiantes pero nada nos dice que va a ser exitoso con el estudiante entonces ese semestre le hacemos un seguimiento pero día a día de la clase se hace un autoseguimiento hacemos una evaluación completa el estudiante también evalúa al profesor evalúa su curso y entramos a la última fase que ya es el generar la palabra prototipo no le gusta a los profesores entonces generamos un curso que es generalizable un curso que es modelo dijéramos que tiene una validez por lo menos de dos años y aquí encontramos otro supuesto falso primero eran de las competencias los profesores y aquí el supuesto falso que como teníamos unos nativos digitales al frente nuestro que eran los estudiantes nuestros universidades entran de 16 años de 15 años primer semestre iba a ser muy fácil esto pero usted aquí es un supuesto absolutamente falso son nativos entre comillas pero nativos medios de tribu porque manejan algunas cosas que son generalmente herramientas lúdicas pero no le dan ninguna función pedagógica a las herramientas tecnológicas para educarse ellos no lo conciben así pero tiene la gran ventaja que como tiene el chip incorporado ellos rápidamente aprenden muy rápidamente y superan al profesor entonces ahí empieza el ciclo otra vez nuestro que volvemos a formar al profesor y bueno eso es más o menos lo que yo quisiera contarles invitarlos 5 o 6 de diciembre este año que nos acompañen y vean las experiencias de los docentes que son muy bellas tal vez modestas pero muy bellas gracias bueno vamos por aquí a ver el profesor de las humanidades mi nombre es Alejandro Piscitelli soy amigo dilecto de AFIT que creo que está haciendo un trabajo realmente fantástico en este intento de resolver muchos de los problemas que se plantearon acá que son básicamente la paradoja de que la universidad que se supone que es la institución de innovación y transformación por excelencia no puede transformarse ni siquiera a sí misma y que los impactos de difusión de la cultura digital se están haciendo en una sociedad que ya se está digitalizando o que ya está digitalizada con lo cual lo que comentó César Núñez acerca de la potencia del Estado como dinamizador de las prácticas sociales es absolutamente clave creo que lo que tenemos que hacer no es seguir imaginando cómo vamos a nivel micro cambiando de a 5 profesores o de a 7 o convencerlos de hacer esto o lo otro sino dedicar toda la energía a armar sistemas paralelos a sistemas que estén mucho más insertos en lo social hay enorme cantidad de ejemplos de centros comunitarios ejemplos de participación colectiva donde se está llevando adelante este tipo de proyectos es ineludible una alianza de fondo entre las universidades y la escuela primaria y secundaria y es absolutamente clave tomarnos en cuenta que estamos viviendo en un renacimiento en un segundo renacimiento que la cultura de Gutenberg de la cual todos nosotros somos herederos está en una crisis terminal de que había formas de pensar y de actuar antes de Gutenberg antes del texto antes de la linealidad antes de la secuencialidad y que se están recuperando en este momento a través de las prácticas digitales y que hay muchísimos ejemplos y iniciativas de calidad increíble especialmente en América Latina en estos días tuve la oportunidad de encontrar con un montón de gente que está emigrando de Europa y viniéndose de vuelta a América Latina en particular a Colombia estamos viendo que se hace una alianza política clave entre Chile Perú Colombia y México mirando al Pacífico sabemos que en la Universidad de Fit está instalado el Instituto Confucio de China donde China en pocos años más va a tener el mismo PBI que Estados Unidos estamos en una época de transformaciones maravillosas y entonces creo que debemos dedicar toda la energía a buscar esas alianzas a construirlas y no tanto a reinventar algo que está medio moribundo y que prácticamente gastan las energías donde las podemos poner en otro lado y estoy muy contento que Afite esté trabajando en esa línea y que haya convocado esta reunión de centros donde he escuchado iniciativas muy interesantes a nuestros amigos de la UBA o sea la UBA es junto con la UNAM son las dos universidades más grandes presenciales del mundo y esfuerzos como los de Ángeles y la gente de Citepe etcétera me hacen acordar mucho a Frank Sinatra cuando canta en New York y dice if we can make it there we can make it anywhere si se puede hacer algo en la UBA y se puede hacer algo en la UNAM se puede hacer en cualquier lado pero mejor igual sigamos haciendo cosas más en la línea Proyecto 50 etcétera que eso nos va a redituar mucho más muy buenos días a todos les agradecemos la invitación al foro representamos a Puerto Rico no desde el punto de vista académico sino de política pública mi nombre es Alexis Morales y represento al vicegobernador de Puerto Rico visto desde el punto de vista de un estado pero visto desde un punto de vista de república pues es el vicepresidente así que sustituye al gobernador cuando no está desde el punto de vista del departamento de estado de Puerto Rico nosotros estamos trabajando en la coordinación de una política pública que integre el sector público y el sector privado de las universidades y de educación para hacer una oferta de país cuando hablamos de oferta de país estamos hablando de trabajar las relaciones internas pero también trabajar las relaciones externas y comenzar a comunicarnos o continuar comunicándonos con el mundo particularmente con nuestros hermanos latinoamericanos pero visto desde un punto de vista estratégico ya que somos ciudadanos americanos tenemos una asociación con los Estados Unidos permanente y podemos servir de puente de enlace con los Estados Unidos somos parte de ese sistema visto desde un punto de vista de hacer un mapa de cómo es la educación en Puerto Rico en términos de instituciones nosotros invertimos cerca de 3 mil millones de dólares en el departamento de educación ese es el ministerio de educación y en el sistema universitario público invertimos cerca de mil millones de dólares estamos hablando de que solamente el sistema universitario es casi el 10% del presupuesto del país eso considera que invertimos en unos cerca de 60 mil estudiantes del sector universitario público pero en el sector de los estudiantes a nivel preuniversitario estamos hablando de cerca de unos 435 mil en una población de 3 millones algo 3 millones 800 mil de población en la isla fuera de Puerto Rico somos cerca de 4 millones en los Estados Unidos tenemos un sistema de universidades robusto algunos más adelantados que otros en términos de la educación virtual pero todos han hecho bastantes esfuerzos en términos de infraestructura presentamos los mismos desafíos que ustedes en términos de en qué posición o en qué nivel de conocimiento o de adaptación se encuentra nuestro profesorado pero ha habido avances y continuamente estamos haciendo avances en estos momentos nos encontramos trabajando en un plan estratégico convocando a todo el sector universitario de manera que podamos hacer esa oferta que les hablaba de plan de país mirando la educación la investigación y los servicios dentro de esa oferta en términos por ejemplo de servicios queremos hablar de lo que sería telemedicina teleingeniería y otras aplicaciones donde desde Puerto Rico con la infraestructura que tenemos con los adelantos con los estándares que nos aplican que son los de Estados Unidos podemos colaborar directamente con muchos de nuestros pueblos hermanos en ese sentido queremos construir un flujo continuo de estudiantes y profesores articular programas robustecer los programas de internado y ofrecer grados directamente y en colaboración con otras instituciones aquí presentes y otras que no que no se encuentran en ese sentido nuestra orientación va bien dirigida a construir ese esfuerzo y en ese sentido pues también los invitamos a los próximos eventos de Virtual Educa como saben Puerto Rico se ha convertido en sede de Virtual Educa Las Américas el primer encuentro será del 16 al 18 de diciembre de este año en curso pero también tendremos el foro internacional en el 2015 así que estamos abriendo las puertas queremos continuar estrechando esos lazos y queremos que se sientan que podemos colaborar desde el punto de vista de Estados Unidos como socios de Estados Unidos en las transferencias que hace a distintos países en educación en servicios y en investigación pero en otro sentido que ustedes puedan considerarnos a nosotros como ese puente para enlazarnos como hermanos y aquellos intereses que tengan objetivos en Estados Unidos porque nos consideran a nosotros como ese punto estratégico o ese socio estratégico que habla su mismo idioma pero que tenemos esta relación permanente con Estados Unidos gracias buenos días mi nombre es Ulises Domínguez soy psicólogo funcionario de la Universidad del Norte básicamente quiero compartir con ustedes el trabajo que hacemos en lo que hemos denominado Centro para la Excelencia Docente de Uninorte SEDU tenemos cuatro unidades de trabajo una se denomina la unidad de formación pedagógica docente allí realizamos una serie de actividades bien interesantes una es el diplomado en pedagogía universitaria para docentes que tiene una duración de un año una parte de talleres y luego un acompañamiento en implementación en el aula que dura dos semestres porque la idea es que realmente puedan llevarlo a la práctica a su quehacer pedagógico y puedan evidenciar el impacto que esto puede tener sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje tenemos también un diplomado bastante reciente a cargo de nosotros aunque ya tenía tradición en la universidad que es un diplomado en formación en pedagogía universitaria para los asistentes graduados y los monitores que allá se les llama pares de apoyo académico que son los que habitualmente uno encuentra que están acompañando al profesor en sus actividades de clase y la idea que queremos es que ellos también tengan esa misma formación o ese acompañamiento similar al que tienen los profesores tenemos algo que nos ha dado muchos resultados en los conversatorios porque como ustedes mencionaban los profesores casi no tienen tiempo para algunas labores y creamos uno que se llama Hablemos Docencia y básicamente es un almuerzo cada 15 días donde asisten entre 20 y 25 docentes que previamente ellos han votado por un tema sobre el cual quieren conversar y se les envió un material muy puntual sobre ese tema hasta el momento digamos los que han llamado más la atención han sido estilos de aprendizaje y uno que nos pareció bien interesante era el clima social y emocional en el aula que para ellos era algo nuevo porque es como algo que se se da mucho en el salón pero sobre lo que no se habla digamos estas estrategias al igual que el club de lectura que es una un grupo de profesores aproximadamente son entre 18 y 20 que se reúnen cada 15 días a discutir sobre un libro el año pasado el semestre pasado fue lo que hacen los mejores profesores universitarios y ellos reflexionaban en cada reunión un capítulo hasta finalizar este semestre que terminó trabajamos dar la clase con la boca cerrada que ya los profesores la idea era crear conciencia sobre los procesos pedagógicos entonces a veces se acerca y dice oye ya quiero la clase de ahora quiero hacerla con la boca cerrada pero es una manera de indicar que están dándose cuenta de que no es digamos lo más recomendable hablar todo el tiempo sobre todo en 4 horas de clase por ejemplo o en 8 horas de clase que tiene uno a veces en una maestría tenemos un sistema un servicio de observación y retroalimentación de clase donde se va una persona experta a observar la clase del profesor o se graba la clase y se hace una observación posterior aquí hemos tenido digamos más trabajo porque es un tema muy sensible para los profesores el hecho de que alguien vaya a observar o de que se dé una grabación sobre su clase bueno pero estamos trabajando en eso tenemos un servicio que desarrolló la profesora Barbara Mills en Estados Unidos que se llama Quick Course Diagnosis o QCD que es el diagnóstico rápido del curso en 40 minutos los estudiantes de manera individual y grupal por ejemplo califican el nivel de satisfacción con la experiencia de aprendizaje como perciben el logro de los objetivos y la fortaleza y debilidades de la asignatura ellos trabajan esto usando las iPad y nosotros en menos de 20 minutos ya tenemos sistematizado la parte cuantitativa y cualitativa y el profesor recibe un reporte habitualmente lo hacen en el primero o segundo mes de clase y luego lo vuelven a hacer al final es interesante porque le ha permitido a los profesores evidenciar algunos aspectos de la clase que antes no tenían que ni siquiera eran conscientes y tomar medidas en ese caso le vamos haciendo asesoría también tenemos rápidamente la unidad de tecnología para el aprendizaje que se encarga de todo lo que es la formación de los profesores en el uso de tecnología como mediación en el aula tenemos una estrategia que nos ha funcionado mucho que se llama monitores tecnológicos básicamente son 10 estudiantes de la universidad que han sido seleccionados dentro de una lista de quienes aspiran porque tienen un manejo muy bueno de la tecnología entonces los profesores cuando tienen alguna dificultad con tecnología o requieren una asesoría nosotros le enviamos un monitor que puede estar con él una o dos sesiones o todo el semestre y ha resultado más que aquellos talleres puntuales sobre el manejo de una herramienta tecnológica porque el profesor tiene la necesidad ahora e inmediatamente llega el monitor o el estudiante y le hace todo el acompañamiento entonces ha sido muy bien acogido la unidad de tecnología para el aprendizaje coordina todos los pilotos de incorporación de tecnología por ejemplo el tema de los clickers tenemos más de 4000 clickers ya y se usan recurrentemente a lo largo del semestre el uso de las iPads tenemos lo que se conoce normalmente como aulas móviles el profesor solicita las iPads y se le llevan al salón y ahí se le hace todo el acompañamiento estamos usando también los iPod como una estrategia para que el profesor pueda diseñar cierto tipo de actividades apoyadas con TIC todo el tema de OCW que lo trabaja también esta unidad tenemos una unidad de diseño y desarrollo de materiales educativos digitales que básicamente lo que hace es de la mano de la unidad de formación pedagógica docente acompañar al profesor en el diseño pedagógico del material nosotros nos encargamos de la parte del diseño gráfico y de lo que es la parte del desarrollo desde el punto de vista técnico el profesor por supuesto está durante todo el proceso es más una petición voluntaria de los profesores porque ahora eso ya lo pueden incluir en lo que ya se llama portafolio docente que es todos los compromisos que cada profesor asume durante el año y dentro de esos compromisos puede incluir el diseño de materiales o la propuesta de experiencias de innovación como parte de sus compromisos de trabajo tenemos todo lo que es el desarrollo de una página web que está pública en la universidad donde se colocan permanentemente materiales de apoyo a la actividad docente y que ellos pueden consultar de manera permanente tenemos la unidad de innovación e investigación que es la última unidad que básicamente se encarga de todo lo que es el proceso de investigación en el aula cada experiencia e innovación que propone el profesor recibe todo un acompañamiento desde esta unidad de tal manera que se pueda recoger información se pueda sistematizar la experiencia y podamos dar cuenta de algunas variables que previamente se han definido que el profesor quería trabajar con esa propuesta de cambio de su práctica de aula digamos aquí tenemos también algo que hemos llamado los laboratorios pedagógicos es decir aquel profesor que quiera hacer un cambio muy particular en su manera de hacer las clases se le hace todo el acompañamiento desde la parte de innovación e investigación y uno que es bastante significativo que lo hemos llamado cambio magistral que básicamente todos los profesores que tienen clases masivas digámoslo no magistrales por eso tiene un doble sentido ahí las clases masivas es decir 100, 120, 150 alumnos participan durante un año en una propuesta de innovación es decir cómo cambiar su manera de hacer las clases que no sea solo la clase expositiva que pues con 120 alumnos los profesores dicen pero que más hago entonces la idea es que se acompañe y ahí llevamos un primer una primera experiencia de un año ya comenzó lo que es el cambio magistral 2 con otro grupo de profesores y la idea es trabajar otros proyectos bueno tenemos ya hace año y medio un proyecto de evaluar los estilos de aprendizaje de los estudiantes que ingresan en primer semestre y con eso generar digamos todo un trabajo para que ellos puedan tener conciencia del tipo de estudiantes y de la manera como aprenden esos estudiantes en el aula digamos que en términos generales es el trabajo que estamos haciendo desde estas cuatro unidades en lo que es el centro para la excelencia docente nos ha dado muy buenos resultados sobre todo porque hemos empezado a crear conciencia sobre los procesos pedagógicos normalmente los profesores en la universidad hablan es de su área disciplinar y muy poco de los aspectos pedagógicos entonces hemos empezado a crear toda esa conciencia en la institución de tal forma que sea parte ya de la cotidianidad de los pensamientos mismos de los profesores gracias muy buenos días primero quiero felicitar a AFIDI y a todos los aquí presentes por esta iniciativa tan interesante creo que hace falta esto de reforzar las redes aunque cuando muchos ya nos conocemos yo creo que el comenzar a crear vínculos más estrechos y construir sobre la diversidad vale la pena estoy aquí coyunturalmente porque digamos que a partir de esta semana acepté ser parte del grupo de la universidad de los andes en el proyecto conexiones voy a estar asesorándolos en la investigación en la innovación educativa a partir de el próximo mes y lo poco que pudiera decirle de conexiones digamos que es de pronto lo que ustedes ya saben simplemente es una construcción adicional sobre lo que había venido siendo el laboratorio de investigación y desarrollo de informática aplicada de educación en la universidad donde el tema central ha sido la innovación educativa donde la reconstrucción de ambientes la capacitación de profesores el enriquecimiento de ambientes presenciales ha sido una constante el nuevo rector ha digamos redireccionado la universidad en el sentido de que quiere no solamente innovar hacia adentro pregrado y posgrado con tecnología a gran escala sino quiere proyectar la universidad a nivel nacional y regional entonces esto exige innovaciones de diversa índole y esto exige muchos tipos de vínculos con organizaciones locales y nacionales con las que podamos hacer las alianzas adecuadas para que al igual que todos los procesos presenciales que son de excelente calidad los procesos blended no creo que vayamos a ser virtuales sean de igual calidad en algún momento seguramente los agrían Osorio se podrá vincular por ahora está vinculada virtualmente porque el aeropuerto no le permitía desreizar sin embargo yo me imagino que de alguna manera ustedes podrán conocer más del proyecto conexiones gracias bueno o hazle a Elena que ya se tiene que ir ya tiene panel a la izquierda bueno buenos días a todos yo aquí estoy como directora del programa de innovación de Virtual Educa Virtual Educa es un programa de la organización de estados iberoamericanos y es básicamente un lugar de encuentro nosotros tenemos una cara visible que son los eventos sobre todo los eventos presenciales de los cuales hay uno internacional que este año tenemos el placer de tenerlo en Medellín durante esta semana y tenemos también encuentros nacionales el colega de Puerto Rico ya los ha invitado para el evento nacional de Puerto Rico en diciembre y nuestro evento internacional el año que viene va a ser en Perú en el año 2015 va a ser en Puerto Rico creo que en el siguiente en Chile detrás de estos eventos presenciales que son nuestra cara visible tenemos un trabajo cotidiano en lograr identificar las oportunidades las dificultades de un campo específico que es la intersección entre educación tecnología e innovación para ello trabajamos con un comité de expertos de algunos de los que estamos aquí somos parte de ese comité de expertos que tengo el placer de presidir Álvaro César Fernando Claudia el año pasado hablando con Claudia dijimos que había una oportunidad enorme en potenciar el trabajo de estos centros de investigación y pedagogía y no solo de tecnología dentro de las universidades y entonces le ofrecimos a Claudia trabajar como impulsor de esta red de centros y en particular en la universidad de AFIT con lo cual nosotros tenemos un convenio de colaboración virtual educa tiene como política que cada vez que termina un evento internacional dejar instalado en el país en este caso en la ciudad que nos ha albergado en esta semana una actividad permanente y queremos que virtual educa Medellín en manos de la coordinación de AFIT sea el impulsor de estos centros de innovación de la red de centros de innovación en las universidades que ofrecemos en virtual educa un espacio de visibilidad del proyecto un espacio de encuentro la posibilidad de trabajar colaborativamente creemos muy 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 especialmente en la colaboración en que la colaboración permite potenciar proyectos aprender unos de otros caminar juntos y que la colaboración es una cultura que se va construyendo no se puede imponer por lo tanto les agradecemos enormemente la presencia de ustedes están ustedes en continuar este proyecto en darle fuerza en hacerlo visible ojalá tengamos un encuentro nacional perdón un encuentro internacional de centros de innovación dentro de virtual educa internacional siempre y además algunos encuentros virtuales normalmente porque a eso apostamos a través del año y nosotros nos interesa como virtual educa potenciar el diálogo entre dos proyectos en los que estamos impulsando virtual educa trabaja mano a mano con con la gente de New Median Consortium para hacer el informe Horizon el informe Horizon ayer estuvimos reunidos aquí en este mismo sector creemos que el informe Horizon necesita ser más escuchado dentro de las universidades y además nosotros como especialistas del informe Horizon también necesitamos escuchar qué es lo que pasa con la apropiación de estas tecnologías en las universidades y qué mejor que ustedes como centros de innovación entonces queremos potenciar este diálogo entre los dos proyectos de virtual educa bueno muchísimas gracias a todos yo me tengo que ir a la plenaria y un agradecimiento enorme a AFIT y a Claudia en particular porque mi teléfono son una sola vez gracias al apoyo enorme que nos están dando los estudiantes de maestría que están trabajando con Claudia que me están haciendo el apoyo logístico ahí me permitieron este ratito este recreo de escuchar tan buenas propuestas bueno una invitación al trabajo a la colaboración y seguimos conectados mañana nos vemos en el seminario en el parque bueno gracias Claudia disculpen pero nos tenemos que ir a la hora y ya tenemos un momento bueno yo creo que hemos hecho un recorrido supremamente enriquecedor que el tiempo era muy corto pues para la ambición de todo lo que queríamos hacer ya hoy pero realmente este primer paso de conocernos y ver lo que estamos haciendo y ver las limitaciones comunes y los intereses comunes nos ayuda muchísimo para comenzar el trabajo yo tendría una propuesta y es que bueno voy a pasar el listado de todos para que todos tengan ya todos los contactos un primer contacto pueden ver las preguntas porque algunos pues respondieron a expectativas a posibilidades que se pueden ofrecer dentro de la red para ir construyendo como ese camino de que nos interesaría compartir entonces lo podemos hacer a través de la red y el día de mañana vamos a tener un panel ya como para socializar un poco más con todo todas las personas que están asistiendo al congreso y que están interesados en estos temas entonces será como otro espacio de conversación nosotros vamos a hacer una relatoría una síntesis de lo de hoy entonces mañana estaremos compartiendo otro espacio y pues la idea es buscar en estos eventos espacios más amplios donde podamos compartir todas las experiencias presenciales y en la red poder crear nuestro propio espacio de compartir como sé que muchos van para las conferencias tienen paneles y todas las cosas entonces yo cerraría aquí quiero darles las gracias por haber aceptado por la invitación el día de hoy y esperamos entonces ya a través de la red empezar a poder compartir todo este conocimiento todas estas experiencias que hemos visto hoy impresionante pues toda la variedad de trabajos que estamos haciendo en cada una de nuestras instituciones muchas gracias de las Gracias por ver el video.